Anuncia con nosotros, no pierdas más tiempo, comunícate al 996 18 18 26 o al 996 18 18 23. Bien, continuamos con la información, ya estamos de vuelta, ICN, alabre con las gemelas del periodismo. Las cosas están muy difíciles en esta semana, hay mucho dolor, mucho llanto que se ha visto durante las imágenes que se ven y que de verdad destroza el corazón, ver a una mujer arrastrada por el huaico, ver familias que se quedan sin nada, eso hace sentir que debemos acudir a alguien, debemos darnos cuenta que es importante que no solamente en la necesidad, en el dolor, recién podamos decir Dios ayúdanos. O recorrer, por favor, cuida de nuestras familias, Dios cuida de todos nosotros. Y hay jóvenes que recorren todo el país, que salen del lugar de su nacimiento para predicar la palabra, para llevar un mensaje de salvación y realmente sí, en estos momentos se necesita pues la ayuda económica, pero también pongámonos a pensar de lo material a lo espiritual. También, necesitamos mucho, necesitamos mucho el confiar en el Señor, confiar en Dios, y sabemos que Él va a hacer, va a acomodar las cosas y estos jóvenes predican fuera y dentro de tiempo y realmente el objetivo es pues que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por año. Exactamente. Ya. Gracias. 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 Bueno, Jesús puede cambiar la vida de cualquier persona. ğin coveted Matiu no fue mejor en de nosotros y elwałFF no es perfecto, proyectoz. Él fue mejor que ninguno de nosotros, él solo tomó la decisión de seguir a Jesús y mírenlo ahora, hablo de ayudar a gente y haciendo lo que Jesús quiere que hagamos. Y la puerta en la cual habla la Biblia es la puerta de cada uno de nuestros corazones. Es la puerta de cada uno de nuestros corazones. Él quiere que nosotros tengamos una relación con él y por eso es que siempre está ahí tratando Pero antes de cambiar nuestra vida Por eso nosotros debemos centrar Que Él entre en nuestro corazón Jesús no vino por santos Vino por pecadores Así como los doctores Necesitan pacientes Jesús no vino por la gente que cura Por la gente que está sana No vino por la gente que necesitaba de Él Que era pecador Finalmente gracias por venir a Juan Cayo Gracias porque es importante Sentir ese avivamiento La Palabra de Dios Y que todos de rincón a rincón Conozcan de la salvación de Jesucristo Muchas gracias y Dios te bendiga Oración de Jesucristo Descanso para el descanso para el débil Amor de Dios No solo Juan Cayo es para Cristo El Perú entero para Cristo Exactamente el Perú entero para Cristo Y bueno en esta situación En este momento tan terrible que se está pasando Porque otra palabra no hay Hay que confiar de Dios va a solucionar las cosas y que va a proteger sobre todo a los más Solo confiemos en Él Solo confiemos en Él Pongamos nuestra mirada a Él Y pues solamente pedirle Y sé que Dios es tan bondadoso Que siempre hay una lección en todo Siempre Sí Bien Nos ponemos un poquito Cambiando de información Este lunes se va a realizar la buena pro del puente Comuneros El puente que ha sido tildado hasta de puente de corrupción Puente de todos los nichos Hasta puente Elefante Blanco Por ser de la otra gestión Sea o no de otra o de esta gestión Bueno El detalle es que sigue perjudicando a los que transitan Por ese lugar Los que necesitan ese acceso Porque hay puentes que en Breña por ejemplo Ya no hay un acceso libre Necesita de otro acceso Para que se pueda desfogar Todo este tránsito Todos los vehículos Todo el caos vehicular Que genera cuando Bueno en horas puntas O luego fuera de ellas también Ya se está notando bastante preocupación por parte de los transportistas Y de En general de todos Ahora en los que están a cargo Del frente defensa de este puente Comuneros Han anunciado que ya no esperarán O ni van a tolerar más pretextos Para que este puente Continúe su proceso La jura No necesitamos ese puente Con un problema de urgencia Porque ahora con ese problema Con ese problema De la De la De todos los carros Que se confesionan En el puente A la edad En el futuro Y el 5 de mayo Su señorita Es al giro El tiempo se pierde Nuestros niños Están en constante riesgo Llegan tarde a la casa Llegan tarde al colegio Entonces ese puente Es un acceso Importante Y en eso Está invertido El dinero del pueblo No es el dinero Ni de cerró Ni de huayco Sino que por favor Apunta las necesidades Tras emergencias Que han generado Los huaycos En la ciudad de Lima Nuevamente Pone en alerta A los vecinos De Auquimarca Y casas aledañas Al puente comunero Por una obra Incomunsa El pueblo El pueblo Dice que es Juan Caneto Alguien 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 Se llama El proceso Y nosotros somos los presidios De la dignidad La ley Dice Bueno Hay que votar La vía previa La vía Está votando Está votando Porque hay una Convocatoria Pública Y cuando Hay una Convocatoria Pública Hay que ser Especordi De las normas Hugo Dolorier Presidente del Frente de Defensa Pro Fuente Comuneros Manifestó que se está Respetando todos los procesos Para la construcción De los accesos En el que precisamente Este lunes Se dará La buena prueba Y la segunda página De la que hace Este programa Ahora la buena prueba Este 20 O sea El día lunes El día lunes El día lunes 60 El lunes 20 Deben Indicar O deben Darle información Y Diciendo En el pito pito A las 10 de la mañana Este programa Da la buena prueba Tiene La empresa responsable El propiedad Que se va a encargar De Los trabajos De la supervisión Para cada De estos procesos Se exigirá Que inicie Los trabajos Y no permitirán Denuncias de terrenos A última hora Hay responsabilidad Nuestra De los funcionarios Ellos tienen Que gestionar A fin Que se pueda Coordinar Con el supuesto De ellos De los Intervenidos No se alinean Con la agricultura Con los alimentarios Y así Efectivamente Esa 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 Pero Ya hay responsabilidad De los funcionarios Bien Ya se ha dicho Que para el lunes Lunes 20 de marzo Se va a dar La buena prueba Para quien se haga cargo ¿No? De estos accesos Y de una vez Ya se continúe Con los trabajos De una vez La verdad Tiene que poner Los números Ya entre Necesitamos No solamente Los que hay En alrededor Sino también Los que En fin En general Necesitan Porque de una u otra manera Va a ser un acceso ¿No? Para entrar y salir Para este Para este sector Así que Para que no nos gane La hora también Esta semana También estuvimos En una Cresca ¿No? Algunos pueden decir Pero es una pelea ¿No? De pareja De pareja No es una información Pero el tema Era que La señora Esta joven madre Estaba denunciando Que su pareja No le da su Manutención ¿No? Los alimentos Para su bebé De apenas un mesecito De recién nacido Tan pequeñita Tan pequeñita La bebé Pero el hombre Decidió irse Pues con otra mujer Aparentemente Bueno según lo que Ha dicho La persona Esta joven madre Pero que Lo que afecta en sí Es que No le da Para la comida Esos eran De las maldades Y esto genera Pues la desesperación De esta señora Que incluso Tuvo que Se enfrentar A golpes En plena vía pública Sin importarle El escándalo Lo que hacía Una joven madre Se lirió A golpes Con la supuesta Amante De su esposo Visiblemente Alterada La mujer Tuvo que ser Controlada Por miembros De ser Enazgo De chilca Ella Denunciaba Que la nueva Pareja Era la culpable De que el padre De su recién nacido No le pase De pensión Y los tenga Abandonados A su suerte Siempre Mi esposo Tengo con esta mujer Y esa mujer De mi 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 En cierto momento Familiares De la nueva Pareja De este hombre Salieron En su defensa Incluso Intentaron Agredirnos Cuando Registrábamos Las imágenes ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Estás ahí Haciendo Disconte Señora Estoy haciendo Presa Señora ¿Qué tiene? ¿Qué tiene señora? ¿Qué tiene señora? Estás en la calle Estás en la calle Señora Por culpa De ese mujer Mi esposo No me da dinero No tengo plata No tengo comida Nada Bien Ya en estos momentos Están llevando A la Señora Que ha sido Bueno En estos momentos Hemos encontrado En la calle Una pelea Familiar Y hemos llamado Al serenazo De Chilca Para que Se la lleve De inmediato Pero puede intervenir Porque estaban Agarrándose a golpes Aquí en esta esquina Todos los implicados En este caso De violencia familiar Fueron Llevados A la comisaría De Chilca Las imágenes son indignantes Chilca Sí Sobre todo Es que Transmitimos La información Y esta mujer Se Lo que Supuestamente Se alteró No quiso Que se grave Estás en la calle Estás informando Y bueno Pues hasta ahorita Nos duele la mano Pero igual No gajes del oficio Como se dice Y era información Para nosotros Y sobre todo Hay un alerta Porque la mujer La que ahora Está pidiendo La manutención Pide ayuda Ayuda Una ayuda Desesperada Ayuda desesperada Y por eso Es que nosotros También nos comunicamos Con serenazo De Chilca Para que vaya Porque ellos Estaban dos cuadras Más allá Varias unidades Y ni se daban cuenta Que no hay un niño Estaba Sus Iniciares Agresca No Precisamente Ellos no salen A patrullar Estarían patrullando Pero no se dieron cuenta De esta calle Donde estaban ya Peleando Lo importante es que Ya se acudió A la ayuda Pero Lo que requiere La madre Es que no Se atienda De repente Se acabó el amor Ya bien Se acabó el amor Pero hay un fruto Que es una bebé Que necesita El cuidado Que necesita La alimentación Y ahora también Los estudios En sí Necesita Del papá Quiera o no Nos vamos a una pausa Y volvemos Con más información Al aire Denuncia Al 996 18 18 26 O al 996 18 18 23 ICN Al aire A tu servicio